La humanidad ha vivido cientos de malos días. Voy a asegurarles mi firme creencia de que lo único a lo que debemos temerle es al miedo mismo. Pero hay algunos que destacan sobre los demás. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. Estos son los 10 peores días en la historia de la humanidad. En el número 10 está la super erupción de toda. Y nada más este en el número 10 porque no hay una fecha en específico en la que pasó y no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Pero se sabe que fue uno de los momentos más importantes para los humanos modernos hace 74.000 años. Según científicos, esta erupción fue el mayor fenómeno volcánico de los dos últimos millones de años. Pasó cenizas a lo largo de miles de kilómetros y dejó un cráter de 96 kilómetros de ancho que hoy está lleno de agua en lo que hoy es Indonesia. La gran teoría es que la super erupción del Toba creó un invierno volcánico que llevó a la glaciación, cambió los ecosistemas y repercutió muchísimo en la atmósfera y los paisajes. Comúnmente se cree que esta super erupción ocasionó la muerte de miles de personas, ocasionando la casi extinción de los humanos. Pero no hay evidencias que indiquen que esto pasó. Pero sí se sabe que esta super erupción hizo un cambio ecológico, climático e incluso hizo que muchas poblaciones tuvieran que emigrar y que personas murieran, ocasionando un impacto muy grande en la vida de los humanos hace 70.000 años. El número 9 está el Martes Negro, uno de los días más importantes en la historia de las finanzas globales. Era un martes 29 de octubre de 1929 en Nueva York, Estados Unidos. La Bolsa de Valores de Nueva York acababa de sufrir un colapso dramático en sus precios de acciones. Esto desencadenó una serie de eventos que llevaron a la crisis económica más grande en la historia. Durante aproximadamente 10 años, la Gran Depresión ocasionó una pérdida masiva de empleos a nivel global, ocasionando el sufrimiento y dificultad de millones de personas. Ocasionó pobreza, quiebres y cierres de empresas. Impactó en el sistema bancario, entre muchas otras cosas. El número 8 está el hundimiento del Titanic. En un domingo de 1912 ocurrió uno de los peores desastres marítimos en la historia y un tema muy polémico. El Titanic habría zarpado el 10 de abril desde Southampton hasta Nueva York. Un viaje histórico por la grandeza del barco y la ingeniería humana. Pero cuatro días después, a las 11.40 pm, habría chocado contra un iceberg. El Titanic se hundió en 2 horas y 40 minutos. Este evento terminó en la muerte de más de 1500 personas, el sufrimiento de pasajeros y tripulación al igual que de sus familias. Pero también fue un golpe de confianza humana. El Titanic se le consideraba como inundible y después de que pasó lo que pasó, se empezó a dudar sobre la capacidad humana. En el número 7 está la masacre de Nankin. En un lunes de 1937, el ejército japonés invadió lo que era antes la capital de China, Nankin. Tras capturar la ciudad, los soldados japoneses mataron a más de 300.000 civiles a lo largo de dos meses. Los soldados japoneses se dedicaron a buscar y matar soldados chinos y a sus familias. Los informes detallan una brutalidad inhumana, que sin nombre me podrían bajar el video, que dejó una cicatriz en China y el mundo. En el número 6 está el devastador tsunami del Océano Índico. En un domingo del 2004, a las 8 am, se formó un devastador terremoto submarino de 9,1 en la escala de magnitud. Esto generó una serie de devastadoras olas gigantes que afectaron principalmente a Sri Lanka, India, Indonesia, Sumatra y Tailandia. Este terremoto afectó a 14 diferentes países, terminando con la vida de 280.000 personas. En el número 5 está el día en el que el archiduque Franz Ferdinand fue asesinado. Puede que no sepas quién fue, pero este día marcó y cambió la historia por completo. En un domingo de 1914, Franz Ferdinand, del príncipe del imperio austro-húngaro, junto con su esposa Sophie, estaban visitando Sarajevo, la capital de Bosnia, parte del imperio austro-húngaro. Pues mientras su caravana avanzaba por la ciudad, un grupo de conspiradores, miembros de una organización nacionalista llamado Mano Negra, había planeado asesinar al archiduque para promover su objetivo de crear una gran Serbia. Finalmente, Gabrilo Princip, un joven serbio de Bosnia y miembro de la Mano Negra, logró dispararle a Franz Ferdinand y Sophie mientras viajaban en su caravana. Ambos resultaron heridos de muerte y murieron poco después del ataque. Este asesinato desencadenó una cadena de eventos que eventualmente condujeron a una crisis diplomática entre Austria, Hungría y Serbia. Finalmente involucró a muchas otras potencias europeas y desembocó la Primera Guerra Mundial. Esta dejó 10 millones de soldados y alrededor de 7 millones de civiles muertos debido a las guerras. En el número 4 está el accidente de Chernobyl. En la madrugada de un sábado de 1986 ocurrió un accidente en el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania. Este accidente ocurrió por muchos factores. El primer factor fue que los responsables de la central no siguieron las medidas de seguridad de la central al realizar una prueba de seguridad. Esto ocasionó que el combustible de uranio del reactor se sobrecalentara. El segundo factor es que aquellas centrales no incluían una estructura de contención, una cúpula de hormigón diseñada para mantener la radiación dentro de la planta en caso de tal accidente. Por lo que finalmente al realizar la prueba de seguridad, el uranio hizo que la planta nuclear explotara. Esta explosión dispersó elementos radiactivos como plutonio, yodo, estroncio y cesio a la atmósfera que contaminaron un área de 142 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania. A causa de la explosión inicial, 28 personas murieron, entre ellos bomberos y miembros de los servicios de emergencia encargados de la descontaminación. Cientos de miles de personas fueron evacuadas inmediatamente, se generaron lluvias radioactivas, y a largo plazo, la radiación de este evento le costó la vida a alrededor de 4 mil personas en los próximos 20 años. En el número 3 está 9-11. A las 8 de la mañana de un martes del 2001, ocurrió el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos y dejó marcado al mundo. Este ataque ocurrió cuando 19 miembros del grupo extremista islámico Al-Qaeda secuestraron 4 aviones americanos para después hacer ataques suicidas en Estados Unidos. A las 8.46 am, el vuelo AA-11 se estrelló sobre la torre norte del World Trade Center. A las 9.03 am, el vuelo UA-175 se estrelló contra la torre sur del World Trade Center. A las 9.37 am, el vuelo AA-77 se estrelló contra el Pentágono. Y finalmente, a las 10.03 am, supuestamente, tras los pasajeros enterarse de los ataques previos, decidieron luchar contra los secuestradores en el vuelo UA-93. Finalmente, este se estrelló en un campo en Shanksville, pero se cree que su objetivo era el Capitolio de los Estados Unidos. En este día, más de 3 mil personas murieron, y esto terminó con Estados Unidos bombardeando al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, y eventualmente terminó con una segunda guerra en Irak. El número 2 está el famoso lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón. En un lunes de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón aún se mantenía en conflicto con las fuerzas aliadas. Para acelerar la rendición de Japón y ponerle fin a la guerra, Estados Unidos desarrolló una bomba atómica como parte del Proyecto Manhattan. A las 8.15 am, se lanzó la bomba atómica llamada Little Boy sobre la ciudad de Hiroshima. La bomba explotó a unos 600 metros sobre el suelo y creó una intensa explosión atómica. La ciudad de Hiroshima quedó arrasada en un instante. Los edificios fueron demolidos, las calles quedaron en ruinas, y se estima que 80 mil personas murieron inmediatamente. Pero eso no fue todo. Tres días después, el miércoles 9 de agosto de 1945, tras Japón no haber tomado una decisión inmediata sobre la rendición, las fuerzas aliadas, pero particularmente Estados Unidos, lanzó una segunda bomba atómica llamada Fat Man. La explosión de esta bomba ocasionó la devastación de la ciudad de Nagasaki y cobró la vida de alrededor de 40 mil personas. Esto eventualmente llevó al final de la Segunda Guerra Mundial y a la rendición de Japón. Y por último, en el número 1, está el día más mortífero en la historia humana. En un domingo de 1556, en Zhangji, China, se vivió un terremoto de 8.3 en la escala sismológica de magnitud de momento. El terremoto causó una devastación masiva. Edificios, aldeas y ciudades enteras fueron destruidos en el impacto inicial y por las secuelas, como deslizamientos de tierra y colapsos de estructuras dañadas. Se cree que este terremoto causó la muerte de entre 830 mil y un millón de personas. Esto se debió a la falta de construcción antisísmicas de la época. Y estos fueron los 10 peores días en la historia humana. Si quieres saber cuáles son los 10 mejores días, déjamelo saber en los comentarios y no te olvides de dejar un like.